Hoy en Cuenta Final Marito desafió a un diputado Me puedo atar un brazo y jugarle mosquete porque soy re capo Tití me preguntó si tengo buenas notas Un joven le dedicó su teti a Balvani Por cantar feo y ser horrible hablando de verdad La policía detuvo y torturó a un joven Un canto a la vida Sandino de la India Buenas noches, bienvenidos al programa más desinfectado De la televisión paraguaya Bienvenidos a la viruela del mono de la televisión paraguaya El último informativo fue todos los informativos de este canal Que es a veces informativo Y ya no somos por supuesto la vacuna de la televisión paraguaya Sino que ahora somos la viruela del mono La banana Eso Sí, eso por supuesto Buenas noches, Petra Buenas noches, un programa con mucha presión Con una locutora productora impresionante Todo lo que se despliega en este programa Así mismo, creamos Estrelia Por supuesto, después ya nadie nos saluda No, ya te digo Prácticamente este es el programa que se maneja solo en realidad Porque no tenemos camarógrafo La directora se fue Después les voy a estar mostrando en mis redes Como este programa no tiene camarógrafo Las cámaras funcionan solas aquí Por supuesto Y hablando de presión Quien anda con la presión muy alta Trece Según ¿Qué? ¿Sedujo? Según Según su diástola ¿Eh? Por supuesto Gustavo Laskin ¿Qué? El periodista presionado ¿Qué tal, Carmiña? ¿Cómo te va? Muy buenas noches Maldad de por medio Te cuento que ahora tengo ataque de tos Ay, ¿de qué tragaste? De producción Ni un vaso de agua me ha acercado Maldad de por medio ¿Por qué? ¿Cómo? Maldad de por medio Dijiste Maldad de por medio Tú ya digo Porque seguí insistiendo con que Que mi presión no es alta Trece y diez Catorce y diez Para una persona con Presión baja en lo habitual Ya es muy alto Oh, wow Sístole, diástola ¿Cómo es que me dijiste ayer? Es diabólica, dije Pero en realidad era Leí mal La diástola De Gustavo Es el mismo Diástrola Diástola Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ya es jueves Llegamos al fin de semana Mañana no vengo a la radio Te aviso ya Y cosas así ¡Duele! Yo justamente que te quería hablar de eso Bueno, bueno Bueno, voy a hacer lo mismo que Un compañero que ya El martes recién vuelve Muchas gracias Un puentazo hizo Mike Silverman ¡No! Bueno Uno no puede elegir el día para enfermarse Él debería trabajar Pasan cosas así Tiene que trabajar para el MOPC ¡No! Puentes, puentes Rutas, rutas Impresionantes Lo de Michael Y bueno El que puede, puede Y el que no Semilla de chía Hoy el día de Gustavo Velázquez Estacionó muy bien su auto Por la queja del día de ayer Del sindicato ¡Ah! De trabajadores de este canal Tengo imágenes Muy bien Imágenes Tengo imágenes Por favor Atención con estas imágenes Impresionante Algo anda mal Porque hoy justamente Me dediqué a sacar fotografías A ver con ropa De quien es la persona Que estaciona mal A ver Yo estaciono muy bien Pero hoy pude Aparte que estacionaste En tu lugar correcto Hoy pude abrir mi puerta Porque yo estacioné Por donde salgo Pero a vos nunca te contaron Que el vehículo Se estaciona así De forma De culo Horizontal Bien recto Y no así O así El mío tiene sensores Ya te dije Para que déjelo así Estoy buscando imágenes Te muestran la rayita Luego cuando no está así Te muestran así Bueno Yo sé que es todo muy repentino No estaba esto en la rutina Pero señora directora ¿Será que podemos mostrar Unas imágenes? Esto fue esta siesta Cuando salía Después de dos en la ciudad Rutsugarri Y me encontré Con el espectáculo La siesta donde yo estacioné Con el espectáculo En el estacionamiento De la radio Espectaculón Una persona Dejó estacionada Su vehículo Deja de cara así Dejó así Dejote Y así Y así ¿Quién? Tenemos imágenes Por favor Hay que cagar el wifi Yo no me hago caro No fuiste vos La que estacionó Si estaba hablando De mí no fui yo Porque yo estaciono Muy bien Y rectito Después diciendo A los demás compañeros A vos No hay Ahí no hay A mí nadie me frena Esto puede ser en vivo Lamentablemente Nada Nada que reclamar Nada que reclamar Nada que reclamar Perfecto está Ustedes ven la raya De El reflejo de Gustavo La policía Le está Estacionamiento No Gustavo Es más triste eso La baldosa Por favor La raya De la baldosa Muestre Muestre otra vez Y sabe por qué hago eso Para poder abrir mi puerta Justamente Yo me pego más Para que entre Todos los vehículos Qué bárbaro Y a él le gustaba El que estaba ahí al lado Parece una señora Ahí chismosa La señora chismosa Del barrio Y ese justamente Sí Yo creo que Acabamos de ver La peor imagen tuya Gustavo Replicada Ustedes ven esto Que hay una diferencia Entre la parte de atrás Y la parte de adelante Es sucio Que está Así que ahora que veo Y los dos vehículos Lamentable Los dos Nada con otro vehículo Lo que pasa es que Llovia toda la semana La mano en la cintura De Gustavo Quitando fotos Me faltó el rulero La vieja chismosa Te juro que era así Esa que estaba así Así su mano El rulero me faltó Y se completaba Era doña Florinda ¿Con quién de otra vez Me iba a dormir Esta Como banda Bueno Dicho todo esto Me voy a dedicar A sacar fotos Vamos a llamar al Turi Por favor Clary Arias Estoy atrás tuyo también El ahorro de camioneta Estaciona todo mal Bueno Vamos a nuestra Zona sin filtro Dale P banda Dale Yajatu Con afuer Compartida Marito desafió A un diputado Me puedo atar un brazo Y jugarle mosquete Todito mal Porque soy muy baile Pero que malotes Andan los políticos En el marco de las internas Porque de discurso Pasaron a desafiarse A un mano a mano Y no necesariamente A un debate Sino a una pelea Días atrás Bachi Núñez Le desafió Al presidente De la república Pero Mario Abdo No se guardó nada Y lejos de Calmar los ánimos Aceptó el desafío Dijo que hasta con un brazo Podría jugarle mosquete Al diputado Te va peor en tu cabeza Muy bien Y al más puro estilo Intercolegial Una onda South C Versus Inter De mi época ¿Verdad? Bachi Núñez Bachi Núñez En realidad Si bien No hacemos apología A la violencia Violencia Engendra violencia Pero ya que estamos Analicemos esto Porque este es el nivel Hoy por hoy De nuestra política De esta campaña política ¿Qué hace Bachi Núñez? Ya refleja El hartazgo De la ciudadanía Donde básicamente La mayoría de nosotros De repente Se les quiere romper la cara Porque nosotros De repente decimos Les quiero romper la cara Pero Bachi Núñez Directamente Hace un video Y le dice Te quiero romper la cara A que a lo que responde El presidente En vez de guardar La vestidura Los periodistas Le consultan Señor presidente El congresista El diputado Bachi Núñez Dice que le quiere Desafiar a Moquete Y cualquiera diría No, el presidente Acá va a responder Con una altura Pero ¿Qué hace Mario? Justamente dice No, está buscando Un poco de reconocimiento Porque aquí Quiere ser senador Yo con un brazo Hasta oler Señor Señor presidente ¿Verdad? Y ahí decimos A la gran ¿Por qué le respondió? Entonces ahora Hagan sus apuestas ¿Quién gana En este moquete? ¿Gana Bachi Núñez Con los dos brazos O gana Mario Audo Con un brazo atado? Creo yo Que ganaría Obviamente la persona Que puede utilizar Sus dos brazos En un moquete No sé Cómo es el tema De la altura No sé Si en muchos De estos casos Importa No sé También si funciona Acá el tema De la música De Rocky ¿Verdad? Pero Rocky Era más bajo Que Iván Drago Es cierto Si nos vamos allá La cédula Y el que nos vio Tiene que ver esta película De culto Pero Pelense Yo quiero ver Ya es hora chicos Ya es hora De ver un moquete Entre presidente Y justamente Un diputado Porque a este A este nivel Llegó la política En nuestro país Capaz Sale algo interesante Dentro de todo Porque debate No sirve Moquete Así que para este domingo ¿Qué tal les ha gustado? Contigo Estaba Las que Bueno Muchas gracias Desde este programa Por supuesto Que estamos en contra De la violencia No promovemos Ningún tipo de peleas Pero Si promovemos Pegaría a nego Mirar un moquete De este tipo Ahora Yo quiero hacerle Una aclaración Yo Al menos por lo que sé Bachi Núñez Es una persona Que practica boxeo Pero el presidente Es mucho más alto Que cualquier otro político Es bastante alto Pero no sé si eso Alguna relación Ha de tener Como bien decía Carmiña Yo le pediría Ya que está Desafiando también El presidente O aceptando el desafío Atándose las manos Decía Con un solo brazo Señor presidente Yo le pediría En este mismo momento Ya que estamos en agosto Y a pocos meses De llegar A las elecciones internas Que se van a desarrollar En diciembre Si es que le puede atar Las manos también A la gente de su gabinete Y a su entorno Porque De bárbaro La gente que le rodea A presidente A dos manos Está Tratando de tocar Algo Y llevarse Porque muchos de ellos Saben que el próximo periodo Ya no van a volver Y ya En algunos casos Van a tener que dejarse Obligadamente De la política Aprovechemos Carmiña Vamos a atarle las manos También a los demás A los ministros A los senadores Y a gran parte Del oficialismo Ya que estamos atando Partes del cuerpo Del presidente A temarle la boca Porque de repente Cada vez que habla Es como que No dice cosas muy Importantes O cosas coherentes O incluso estuve Escuchando el discurso Del presidente No sé dónde estaba En Santa Aní ¿Puede ser? En Santa Aní En Santa Aní Donde yo también Quería decir Como que Yo me estaba Yendo a mi casa ¿Qué dijo? Ruta 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 Construcción De que Todos los gobiernos Anteriores Hacían La mitad Todo lo que yo construí Digamos Tenemos un Paraguay De ejemplo Pero hasta acá Lo que yo puedo hacer En cinco años Ya te estabas viendo Sí Y tantas cosas Ahora te muele la boca También Pero dentro de todo ¿Quién puede ser Por ejemplo La ring girl? ¿Sabes lo que es la ring girl? ¿Qué es? La chica que entra Round 1 Lilian Samaniego Lilian Samaniego Justamente le iba a decir Lilian Samaniego Que entra Round 1 O si no Puede ser Celeste Amarilla O Katia González Ya que las dos Cualquier cosa Me van a hacer Para llamarla No Lilian Tiene que ser Lili Con su monopatín Por ejemplo Adelante Porque tiene que manejar Y entra así Nos vemos Hablando de eso ¿Será que devolvió El monopatín Allá En Estados Unidos? Eso se dejan Por eso te digo ¿Será que devolvió? Tuvo que cambiar la rueda Se deja estacionado Sí o sí ¿Será que devolvió? ¿Por qué? ¿Dónde está? No puede traer No se puede traer Y capaz Nomás también Que te traiga De hecho se va a pasar Doña Petrona Usted tiene hambre Dijo ¿Verdad? Mucho Sí ¿Por qué? Bueno No es ruta No es ruta No 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 Ruta No es ruta Deja de ser chismoso Ruta Ruta Porque el gobierno Te ofrece ruta Ese es mi marido Todo el día Bueno No es ruta No 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 Es ruta 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 No entiendo yo Bueno Vamos al siguiente tema Vamos al siguiente tema Tití me preguntó Si tengo buenas notas Un joven le dedicó su tesis A Bad Bunny Hoy se bebe Hoy se gata Porque Javier Cano Se recibió de contador público En la una Y le dedicó su trabajo de grado Al conejo malo Primero mencionó A su familia Amigos Los docentes Y terminó con alguien Muy importante para él Bad Bunny Por haberle enseñado Que se puede perrear Y también se puede estudiar A la vez Este compró su tesis ¿O no? Justamente me iba a preguntar eso ¿No? Si quien le habrá dado su título A este pobre joven Hablando muy en serio El Bad Bunny Que es tan famoso Y que está ganando Muchísimo dinero Con la música Que es requerido Por todo el mundo Que mal que cantan ¿Qué es lo que le pasa A los artistas Ahora que parece que Como que salieron De algún neuro psiquiátrico O algo Del conejo O del conejo Capaz que sí también ¿Por qué cantan así todos? La vez pasada Estábamos cantando Con Sara A ver Hola Hola Sara Vamos Vamos Carmiña Vamos Vamos Que pucha Y bueno Estábamos cantando Acá en el programa Bad Bunny Y este juego Le dedica su tesis ¿Será que él sabe Que su tesis Va a quedar Yo entiendo Que le quiso poner onda Que ya son otros tiempos De que Todo se hace Esto para las redes sociales Para tratar de Destacarse en algo Por lo menos En este tipo de estupideces ¿Verdad? Justo fijo Bad Bunny ¿O será que yo nomás Ya estoy Totalmente desfasado Capaz que sea Esto último Señor Escucha como cantan Carmiña Tiene buen ritmo Tiene buen ritmo Pero canta como un Contigo Carmiña Muy bien Querido ¿Cómo se llama este chico? Javier Cano Muchas felicitaciones Por haberte recibido Contador público Pero tuvo que llegar Bad Bunny Para que vos te enteres Que había sido Se puede perrear Y se puede estudiar A la vez Querido mío No puede ser Que te hayas enterado Hasta esta altura De tu vida Después de estudiar Tanto tiempo Una carrera tan difícil Como contaduría Pública Tantos libros Tantos números Y recién te enteraste Que se puede Sí señor Se puede estudiar Se puede perrear Se puede salir Se puede vivir Y todo se puede hacer Mientras vos puedas Estudiar Terminar tu tesis Y todo esto ahora Dedicarle tu tesis A un cantante Que nunca se va a enterar Que le dedicaste tu tesis Que no sabe tu nombre No sabe tu apellido No sabe tu existencia Porque estuve revisando Las redes Sus redes A ver si ya se enteró Si te va a dedicar a algo Y encima Que vos quieras buscar Notoriedad con esto Hacerte viral Hacerte famoso Después de haber estudiado Justamente contaduría Pública Nene No es el camino Qué pena Efectivamente Que hayas estudiado Tanto Para que te hayas Hecho famoso Por dos o tres días Siendo viral Y a través de un Justamente una dedicatoria Tan pero tan estúpida Te cuento y te recuerdo Que hace mucho tiempo Ya otras generaciones Aprendimos que se puede Perrear Se puede estudiar Se pueden hacer Muchas cosas Justamente Mientras uno Estudie Y termine Una carrera Así que Lo vuelvo a decir No se enteró Bad Bunny De tu existencia Todavía Pero viene Muy pronto A nuestro país Así que capaz Lleves tu tesis Al concierto Y estés ahí arriba Hola Bad Bunny Te dediqué a mi tesis Y a ver Si a él Le importa mucho Mientras te deseamos Una muy buena carrera Como contador Público Así que Después No sé Puedes pasar a dejar Tu currículum Para acá ¿Hay? ¿Vacancia? Sí Hay Bueno Puedes poner la dedicatoria No sé si tienen el documento Porque me acabo de percatar Que está mal escrito Se acaba de enterar Se puede perrear Y estudiar a la vez Por eso le dedica a Bad Bunny Todos los demás Que pasaron por la facultad Nunca perrearon Mi vida Le hubiese dicho En todo caso Nos salvaste la cuarentena Porque de verdad Bad Bunny Nos salvó la cuarentena Atender lo que dice Dedicatoria Dedicamos este trabajo A nuestra familia Amigos, compañeros Y docentes Que nos brindarnos Su apoyo incondicional Paciencia y fortaleza Ahí luego ya Si era el profesor Pero pasó No sabemos Cuál es la calificación De su tesis Por último Pero no por eso Menos importante Agradecimiento especial A Bad Bunny Por ser una inspiración Y motivación Y por enseñarnos Que se puede perrear Y ser estudioso A la vez Eso es un emoji ¿Eso es un emoji? ¿Qué? Ah, del perreo Ah, el que está rezando Bueno Benito Antonio Martínez Ocasio Me avisa acá A mi Whatsapp Que muchas gracias Por dedicarle tu tesis Dentro de todo A ver, Bad Bunny A ver, Bad Bunny Es una inspiración En el mundo Es un activista Por varios derechos No, pero en serio Gustavo En serio En el 2019 Él fue hasta una universidad En el estado de Miami En Hyalia Precisamente Los traperos cantan así Una cosa muy rara Pero lo logra Y si escuchas tres veces Se llama El Efecto Hormiga Después ya te gusta Ya te gusta La tercera vez que escuches Ya te va a gustar Antes de mi época Había uno que cantaba así Medio estúpido También así No, es estúpido Y después terminó botándonos Capaz que puede ser Y el que te ralan Por eso es que acá La mayoría de los músicos Vienen y pagan un poquitito Para que suene sus temas En las radios Son a tres veces La primera así La segunda La tercera Eso hace Pedro En la radio Cuando lleva música De Oscar Pérez Y esas cosas La mafia Sí, existe la mafia Pedro Ni siquiera te voy a mirar La mafia de la cumbia Chana palo Esto por ejemplo Llegó a gustarnos En su momento Este justo es el tema Más que fue Shampoo Y sí, pero viste Que fue éxito Y todo lo demás Nunca entendimos Qué decía, verdad Pero bueno Lo que yo no sabía en inglés Sí, pero cuando a uno Le gusta la música Claro que traduce Y después sabe Ya con el correr En el tiempo Lo que yo rescato Es que Gustavo No sé, señora Mabella Vos te vas a ver La Bad Bunny Quiero rescatar No más que Gustavo Solamente canta Cuando viene Saru Eso no No, no Acabo de cantar Pero acabo de cantar Con Javiola también cantamos Rescato que Saru Te esté modernizando Un poco más Sí, por lo visto Te vas con Saru Al concierto de Bad Bunny Porque puede ser ¿Tenés cuatro millones? Cuatro millones Para ir a ver eso Un poquitito más Con mesa Todo de vida Gustavo Bueno, por suerte Que a Adi Y a mi hija No le gustan Ese tipo de cosas Imagínate cuatro millones Para ir a soportar eso Pero el diez por ciento De tu diezmo Sí, pero igual Es plata Puede dar a los pobres Puede dar a los pobres O puede dar a la gente ¿Verdad, señora Mabel? Le está subiendo la presión Por favor Ah, tu diezmo Es para los pobres también También puede ser Y dame a mí Yo me voy a dar No, no, no Usted Tiene que Vos tenés que llevar Tu diezmo a la iglesia Porque es una forma de Y dame yo llevo Aportar a tu congregación Dame a mí Y yo voy a ser tu mensajera ¿Pero va a llegar? No hay peso Ahí está la fe, Gustavo La fe, exactamente Siguiente tema Así la plata ya se pierde Qué fuerte Les pido Por favor Me bajen la música Muchas gracias Por cantar feo Y ser horrible Qué feo La policía detuvo Y torturó a un joven Tiene cerca De millones de seguidores Tanto en Facebook Como en YouTube Y es muy famoso Adivinen quién es Yo soy Sí, se trata de Alom ¿Quién? Bueno, este artista Es de Bangladesh Y se dedica a ser cover Pero al parecer A la policía No le gustan sus versiones Por eso lo detuvieron Y torturaron Con el argumento De que la gente Lo denunció Por cantar horrible Por suerte No somos como en Bangladesh Porque o si no Hace rato Ya me hubiesen agarrado Yo quiero cantar Es una muy buena pregunta En realidad No lo hizo nuestro locutor Porque lo que decían Rutinas A ver Hay cantantes lindos Y otros no tan lindos Pero que tienen una voz Excelente Como por ejemplo César Bananapoy Redón Que es de tu época Doña Petrona Se me cae la cédula también Y otros cantantes Que son bellos Y tienen una muy buena voz Como Ricky Martin Por ejemplo Alejandro Sanz Se me sigue cayendo La cédula Pero para ser un poco Contemporáneos Entre todos Entre la audiencia Que mira este programa Y este canal Ahora Este chico Alom Aparte de ser feo Voy a Disculpen Pero voy a ser un poco fascista Negro No Feo, maleducado ¿Verdad? Pero es chiste Encima canta mal Porque es cantante de Covers Mal cantados Mal hechos Y efectivamente La policía de Bangladesh Que hizo Tomó las denuncias De los vecinos Porque decían Me molesta Canta mal Aturde Ya es polución sonora Lo detuvieron Encima Lo torturaron Aparentemente Pero capaz es mentira De lo que dice él Así que Señora, señor Hago esta pregunta A la audiencia ¿A quiénes De los cantantes De este país Usted mandaría preso Por ser aparte Feo Que cante mal Tengo unos cuantos Pero dejo esta pregunta abierta A la audiencia también A mi compañero Gustavo Velas ¿Qué es? ¿Cómo me duele todo esto? Bueno No sean así por favor Con los cantantes Los artistas Porque en el caso de Alom Era una persona O es una persona Muy famosa En Bangladesh Porque estaba viendo Tiene algo así como Dos millones Quinientos mil Seguidores En el Instagram Tiene también En su canal de YouTube Más de un millón y medio De seguidores Y la gente Lo ve No sé si para reírse No sé si para ver Las parodias Que hace de canciones O lo que él considera Que es cantar ¿Verdad? Pero la forma La forma en la cual Este joven Fue torturado Llega al extremo De pensar un poco También en la libertad En algunos países Del Asia ¿Verdad? Pero en verdad Carmiña Esta historia comenzó Por algunos problemas judiciales Que él tuvo con La justicia De su país ¿Verdad? Comenzó con El pago de impuestos Se habló también De estafa Y cosas así Lo llevaron efectivamente Y la prensa Empezó a decir Que era justamente Porque cantaba mal Y porque era feo Cosa que también La policía Posteriormente confirmó Se ensañaron con él Por eso Porque era feo Porque cantaba mal Y porque hace rato Había sido Le tenían hambre Los policías Por algunas cuestiones Pero yo votaría Por mucha gente También acá Lo que pasa es que Siguiendo con el tema de Alon Utilizaba un informe De policía Por ejemplo Y ahí es donde La policía dice Venga acá Capaz Esa Esa partecita Se omitió En algunos Portales de noticias Y después No más Obviamente Los portales Queriendo ganar clics Ah no A este se le Se le llevó detenido Por feo Negro Por malo Que canta mal Lo que pasa es que Uno de los jefes policiales Dijo eso Carminia Dijo Encima que es feo Canta mal Tenía el informe policía Se viste de policía Sin tener autorización Y tiene antecedentes Por estafa Y por Deuda Estafador Ahora Podés ser feo Pero podés cantar bien O sea no podés ser muy agraciado Pero podés cantar muy bien Claro Por ejemplo Armando Manzanero No era muy agraciado Y era un excelente cantante Compositor Compositor Si pero cantante Cantante Era un muy buen cantante Yo recuerdo que vino Manzanero Aquí a Paraguay Vino a cantar gratis Ay se me cae la cedula A la Plaza de la Democracia Y yo me fui Con Topo Chillo vino Hace mucho tiempo No fue así hace tanto Eso fue cuando cayó la dictadura Sí cuando vino Al Ay no fue hace tanto Tampoco Después tenemos César Banana Poirredón Uno es muy agraciado Pero es uno Es uno de mis artistas favoritos Canta mi corazón Y después Este tipo de gente En la Argentina tenés unos cuantos Este tipo de gente Que no sabe Si quiere ser cantante Periodista Y que no es agraciado Ni siquiera No 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 Y eso me inquieta Ya que estamos en este tema Es lindo feo Pero por qué hablan solamente Los hombres Por qué cosifican a los hombres Y no hablan también De las mujeres que son Hombre objeto Bueno Qué mujer fea canta bien Dejame recordarme Ahora no lo recuerdo Patricia Sosa Pero Patricia Sosa Tiene su encanto Aparte de la voz María Marta Serralima María Marta Pero María Marta Es muy linda de rostro Solamente que es Está subida de peso Exactamente Tiene un problema De obesidad mórbida Acá en Paraguay Estoy pensando Quién canta Quién es fea Y canta bien El no hay Tenemos un poco cantante Yo me acuerdo ahora Andrea Valora es cantante Pero ella tiene Ella tiene linda a vos Y no es fea No es tan linda Pero no es fea tampoco Es cierto Tai Qué feo ser eso Neutro Yo prefiero ser O linda o fea No me dejen en gris Y Benito Benito Abadvani Se le da ¿Quién? A Benito se le da A Abadvani Benito se llama Benito se llama Yo le doy Y vi que la va a pasarle Me dieron Yo le doy Me dieron No, pero esperen Por si son curiosas Chicas o chicos Hay una imagen De Bad Bunny Que estaba cantando Tenía un pantalón Transparente Y no tenía anatómicos Ahí se hace interesante Ahí está Cosificando Señora Mabel A los hombres Eso no se hace ¿Vieron? Agradecemos A la tastería Del lorito Por el traje Por el pantalón Yo te envío la invitación Muchachos Deja de eso Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias